El tutorial de hoy nos toca fotografía, ya que algunos lo habéis estado pidiendo, pues voy a explicaros un poquito lo que yo tengo aquí montado para sacar las fotos y algunos consejos o trucos para que lleguéis a sacar unas fotos pues algo más profesionales. Esto de aquí no es más que un cartón muy fino, si no tenéis un cartón de este tipo podéis usar papel o buscaros una cartulina. Yo todo lo tengo pegado a una varilla de aluminio, una varilla que podéis encontrar en un Leroy Merlin o cualquier cosa de ese estilo, Bricomar, lo que tengáis a mano. Y en la estantería lo meto simplemente por los agujeros que trae la propia estantería para enganchar las diferentes baldas. Una vez que tenemos el cartón colocado, lo único que tenemos que hacer es ir pegándolo a lo largo de la estantería para que no se nos mueva una vez que empecemos a sacar las fotos. Es importante cuando sacamos fotos tener una buena iluminación. En el caso de que no tengáis unas luces o no tengáis donde colocarlas, pues quizá lo más recomendable sería poner nuestro fondo orientado hacia una ventana y siempre intentando que la luz sea lo más indirecta posible. Bueno, pues aquí podéis ver las lámparas, que son unas lámparas que yo hice hace un tiempo para sacar fotos. Y ya veis que es bastante rudimentario. No es más que un cartón pegado con un poco de celo, un portalámparas y una bombilla. Unos consejos interesantes para esto. Pintar el interior de un blanco, plateado, vale. Realmente un color que refleje la luz. Simplemente tendremos que poner un papel cebolla o si queremos podríamos incluso poner una lámina de plástico translúcido. Bueno, ni decir tiene que esto es muy rudimentario. Ahora teniendo una impresora 3D, pues obviamente esto podría hacerlo diez mil veces mejor. También podría llegar a ser interesante hacer unos pequeños soportes para llegar a colocar la lámpara así en la propia estantería para poder redirigir un poco la luz. Y por último decir que a la hora de colocar las luces podemos hacerlo de diferentes maneras. Vale, realmente a nivel de configuraciones de luz, pues podemos hacer un poco lo que queramos. A la hora de sacar fotos con luces es importante que lo hagamos en una habitación que esté completamente oscura. En el caso, me ha pasado con una carcasa o una impresora, al querer sacar las fotos con la luz de día, pues yo salía reflejado en las imágenes. Cosa que no queda muy profesional. Cuando queráis fotografiar un muñeco que tenga cara, como en este caso, siempre tendremos que intentar que el muñeco mire hacia el centro de la fotografía. A la hora de sacar una fotografía, igual que hay que tener en cuenta la iluminación, hay que tener en cuenta el tipo de iluminación. Las cámaras, tanto sean reflex o sea una cámara digital normal, todas tienen una cosa que se llama balance de blancos. El balance de blancos lo que hace es decir a la cámara el tipo de luz que está iluminando la escena. Las cámaras vienen en modo automático. Ahora os pondré unos ejemplos para que veáis realmente lo que llega a influir el tema del balance de blancos. En estas ocasiones oímos hablar de una cosa que se llama la profundidad de campo. La profundidad de campo es un parámetro que realmente solo podemos llegar a tocar en una cámara reflex. Es el efecto con el cual podemos llegar a enfocar una cosa y el resto de las cosas quedan como difuminadas. Las cámaras reflex tienen un valor normalmente que se expresa con una F, entonces ese parámetro es el que nosotros debemos modificar para conseguir aumentar o disminuir este efecto. Se habréis fijado que en la segunda foto el efecto se nota mucho menos. Eso es debido a que en la segunda foto hemos usado un valor F mucho más alto que en la primera. Otro parámetro importante es el ISO. La cámara nos permite hacer una ampliación por el software de la cámara para que la foto salga más iluminada sin realmente haber más luz. Pero ojo, si hacemos fotos con un ISO muy alto no es una foto realmente nítida. En el momento que empecemos a ampliar la fotografía se verán ciertas tonos como puntitos. Ahora os mostraré unos ejemplos. Os dejo unas pequeñas fotos que he sacado con estos tres objetos para que podáis haceros una idea de lo que podríamos llegar a hacer con una cámara reflex y un fondo de este tipo. Os dejaré en la descripción unas piezas que me pasó Diego Trapero para haceros como un pequeño stand para usar un folio y fotografiar objetos pequeños que pueden entrar perfectamente en el área de impresión de una Prusa i3 o algo de ese estilo. Os dejaré también en la descripción un canal de un chico que se llama Necodificador que controla bastante de fotografía y seguramente en su canal podréis llegar a encontrar cosas interesantes y truquillos de una persona que realmente sabe más de fotografía y que estudió eso. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y... Y nada, si tenéis alguna inquietud y queréis algún tutorial en concreto, pues ya sabéis, en la descripción me dejáis un comentario diciendo lo que os gustaría que fuera el siguiente y... Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!